¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Este es su canal El Salvador en el campo. Miren que, ahí perdonen, hemos estado un poquito de vacaciones, ¿verdad? De vacaciones de la página, pero aquí estamos nuevamente. Aquí para mostrarles siempre, y este video específico es de la finca La Casona de Don Agustín Martínez. Entonces, hemos tratado de que este video sea variado, les decía yo antes que tenemos bastante material de Don Agustín. Y aquí pues este específico pues habla siempre de su ganado que tiene, pero también ahí van a haber cabras, ovejas, caballos, de todo un poco. Así es que esperamos les guste, les guste y siempre comenten, siempre comenten. Y para los que preguntan precios, porque he mencionado que tiene el trabajo de inseminación artificial o transferencia de embrión, está a 900 dólares, pero la preñez confirmada. Eso para que lo tengan en cuenta, a los que hacen su presupuesto, quieren ese tipo de trabajo, y se pueden comunicar y pedir información con Don Agustín Martínez de Finca La Casona. Así es que ahí estamos, y ahí los dejo con el video para que lo puedan ver. También van a haber caballitos por ahí, y más adelante espero mostrarles también burros, porque hay de todo, todo, muy completa esa ganadería. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!